... Muchas gracias Rafael Estrella por quererte sumar a este proyecto sobre los 40 años de España en OTAN. Rafael Estrella ha sido vicepresidente del Real Instituto del Cano desde el 2012 hasta el 2021. También fue embajador en Buenos Aires entre el 2007 y el 2012 y ha sido miembro de la Delegación Española Parlamentaria de la OTAN durante muchos años y la ha presidido entre el año 2000 y el 2002. Me gustaría preguntarle en primer lugar cómo fue esa primera aproximación a la Alianza Atlántica y cuándo fue esa aproximación a la OTAN. La primera aproximación fue en 1981. El gobierno de la UCD decidió la incorporación de España a la OTAN y eso causó una gran tensión política. El acuerdo pasó por las cámaras. Yo entonces era senador desde 1979 y a finales del 81 tuvimos el debate sobre la integración de España en la OTAN y yo intervine por el grupo de los socialistas andaluces. Luego, después de la incorporación de España, a los cinco meses el PSOE ganaba las elecciones con una mayoría amplísima, 202 diputados, y bloqueó la pertenencia de España a la estructura militar integrada. Y entonces hubo un proceso de impas, pero fue la primera experiencia y a partir de ahí yo me incorporé a la Asamblea Parlamentaria. Ha sido durante muchos años miembro de la Delegación Española Parlamentaria de la OTAN. ¿Nos podría explicar qué es la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, cuáles son sus cometidos, cuál es su composición y cuál es su funcionamiento? La Asamblea Parlamentaria de la OTAN se creó poco después de la fundación de la organización con objeto de establecer un vínculo entre los ejecutivos, la organización y los legislativos, los parlamentos. Es una asamblea que se reúne dos veces al año, en plenario, pero que luego tiene una serie de comisiones específicas de temas económicos, de temas de defensa, de temas políticos, de temas también luego ya más específicos relacionados por ejemplo con el Mediterráneo, grupos de trabajo, etc. Y esa actividad parlamentaria ha ido creciendo a lo largo de los años. Durante la Guerra Fría prácticamente la actividad era acompañar en el posicionamiento de la OTAN frente al Pacto de Varsovia, pero después tuvo que ser mucho más sofisticado después de la caída del Muro de Berlín con el proceso de desmantelamiento del Pacto de Varsovia y de la Unión Soviética y la llamada a la puerta de la Alianza Atlántica de nuevos miembros y también la transformación de la propia OTAN. Durante todos estos años en la Asamblea Parlamentaria ha podido ver la evolución de España dentro de la Alianza Atlántica, ha vivido su integración, el referéndum, la integración en la estructura militar plena. ¿Cómo ha sido esta evolución de España dentro de la Alianza Atlántica? ¿Cómo ha sido ese camino? Yo creo que España ha sido un socio leal. Como he dicho antes, fue traumática la incorporación de España a la OTAN, pero hay una característica que me gustaría destacar y es que sirvió como elemento, como factor de reserva para acelerar la incorporación de España a la Unión Europea. Con un argumento muy simple. Es decir, ustedes me están pidiendo que participe en la seguridad europea a través de la Alianza y tendrían que dejarme participar también e incorporarme a la Europa de las comunidades europeas, de las comunidades económicas. Y eso permitió acelerar el proceso y estableció un paralelismo intangible entre los dos procesos. Pero insisto, el momento fue muy traumático, el momento de la decisión del gobierno de UCD, porque era justamente en el momento de la crisis de los eurovisiles con máxima tensión entre la OTAN y el Pacto de Varsovia. ¿Cómo calificaría a España como aliada? ¿Qué es lo que más destacaría de España como aliada de la organización? España, lo he dicho, es un aliado leal, fiel, pero además es un aliado constructivo y que propone, que impulsa. Por ejemplo, sin la presencia, sin la incorporación de España a la OTAN, no se entendería que en la Alianza se hubiera abierto debate sobre la seguridad en el Mediterráneo. Y no la seguridad en términos clásicos, puramente militares, sino la seguridad incorporando el componente socioeconómico también de las migraciones, como estamos viendo, como hemos visto después, de la amenaza terrorista generada fundamentalmente en países islámicos, por grupos islamistas radicales. Y España fue el país que más impulsó, junto con Italia después y Francia, el que la OTAN mirase al sur. Durante los primeros años de la caída del muro de Berlín, la OTAN estaba mirando al este a la ampliación, lo mismo que ahora estamos mirando al este con la guerra de Ucrania. Hay dos grandes preguntas que estamos haciendo a todos aquellos que han participado en este proyecto. La primera es, ¿qué ha aportado la Alianza Atlántica a España durante todas estas décadas? Y la segunda, ¿qué es lo que ha aportado España a la Alianza Atlántica? La incorporación a la OTAN, como he dicho antes, de una manera intangible, imperceptible, aceleró nuestro proceso de incorporación a la Unión Europea y dio coherencia a un proyecto de país proyectado hacia el exterior, a un país que había estado aislado durante décadas. Pero también la incorporación a la OTAN permitió acelerar el proceso de transformación de nuestras Fuerzas Armadas. Teníamos unas Fuerzas Armadas de una gran dimensión, enormes, con un despliegue que fundamentalmente parecía destinado a proteger al gobierno central, una concentración en torno a Madrid, etc. Y eso aceleró, acompañando precisamente el modelo de organización flexible y rápida y eficaz de la OTAN, una transformación de nuestras Fuerzas Armadas, una reducción de nuestras Fuerzas Armadas, un despliegue diferente y mucho más eficaz y también, por supuesto, en lo que se refiere a las capacidades, al armamento, etc. Todo esto antes del fin de la Guerra Fría. Con el fin de la Guerra Fría España participó en la transformación, también no formalizada en una reforma del Tratado de Washington, de la Alianza Atlántica, de ser una organización que tenía un carácter estrictamente militar, que tenía, por ejemplo, 350.000 efectivos desplegados en los años finales de la Guerra Fría, a ser una organización para la seguridad y la estabilidad en Europa, junto con un socio necesario e imprescindible que se consideraba entonces que era Rusia. Y esa transformación se hizo sin un cambio del Tratado de Washington, pero hubo un cambio de naturaleza profunda y España apostó e impulsó ese cambio. Durante estos años usted asistió a un cambio geopolítico clave en Europa, que comenzó con la caída del Muro de Berlín. Después la Asamblea Parlamentaria se abrió al diálogo con los países que habían formado parte del Pacto de Varsovia. ¿Qué lecciones podemos extraer de esos años, de ese cambio geopolítico en Europa, que podemos aplicar ahora a lo que está ocurriendo en el este de Europa, en Ucrania? Lo primero, con relación a la primera cuestión, fue un proceso en el que vivimos con una enorme intensidad. Y que quizá, mientras que los gobiernos actuaban con las cautelas necesarias y las necesidades de consenso entre gobiernos, etc., impulsos desde Estados Unidos o de algún país europeo, presiones para ralentizar los procesos cuando se estaba descomponiendo el Pacto de Varsovia, por ejemplo, pues en el ámbito parlamentario había una mayor flexibilidad, era más fácil entendernos. Y eso explica que, por ejemplo, en 1989, ocho meses antes de la caída del Muro de Berlín, una delegación de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN viajase a Moscú y visitásemos instituciones políticas parlamentarias e incluso una academia militar, etc. Y que tuviéramos reuniones sobre seguridad europea con máximos responsables de Rusia. Incluso varios meses después, en Roma, a invitación mía como presidente de la Comisión de Defensa y Seguridad de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, vino el general Lobov, que era entonces el jefe de Estado Mayor de las fuerzas del Pacto de Varsovia. Cuando todavía no había ese entendimiento, ese diálogo entre los estados de la OTAN y la Unión Soviética o el Pacto de Varsovia conseguimos, gracias a la relación estrecha que habíamos establecido con los parlamentarios de la Duma y del Consejo de la Federación Rusa, que nos explicara el general Lobov su pensamiento, su visión de la seguridad europea en un momento que se estaba produciendo dos meses antes de la caída del Muro de Berlín y posteriormente la disolución del Pacto de Varsovia. Eso fue dos meses antes de la caída del Muro de Berlín. Entonces, en esa dimensión, para nosotros fue muy importante. Eso también intensificó considerablemente la relación muy fluida con la organización política, también con la militar de la OTAN. Porque vieron que contar con las capacidades de los parlamentarios para establecer un diálogo, para cooperar, para crear espacios de entendimiento con parlamentarios, en primer lugar, de los países que habían formado parte del Pacto de Varsovia y que empezaban a acercarse a la OTAN y a llamar a la puerta de la OTAN y de la Unión Europea. Estoy hablando del grupo de Vicegrado, de Hungría, Polonia, Eslovenia, Eslovaquia, etc. o de los países bálticos. Y, en segundo lugar, todos entendíamos también que ese proceso en el que había unos países que estaban llamando a la puerta de la OTAN, no es que la OTAN estuviese intentando incorporarlos, eso es una falacia. Eran los países los que estaban llamando a la puerta de la OTAN porque consideraban que su destino, una vez libre del yugo soviético, estaba en la Europa que nosotros hemos vivido también como una aspiración de los españoles. Y querían estar en esa Europa y querían estar en las instituciones europeas y de ámbito europeo como la OTAN. O querían, también como los países bálticos, y me decía en una ocasión el presidente de Lituania, queremos estar en la OTAN para que la OTAN nos proteja de Rusia. Y yo le explicaba, presidente, yo no puedo decirle eso a mis electores, porque entonces no querrían que ustedes entrasen. Ahora estamos viendo que en parte tenía razón, pero con un despliegue mínimo la OTAN está disuadiendo a Rusia y garantizando la seguridad de los países bálticos. Eso es lo que aportó. Y nosotros en esa relación, y también en otros países más allá del espacio europeo, del espacio de la alianza, antiguas repúblicas soviéticas como Armenia, Azerbaiyán, Georgia, en mi etapa como presidente de la Asamblea, yo visité esos países y fue una experiencia interesantísima e impresionante. Y en la relación con la OTAN, disponiendo de la capacidad de acceder a información clasificada como yo disponía, pues fue realmente ilustrativo y un gran enriquecimiento para mí. En la experiencia que yo tuve, en particular como presidente de la Asamblea Parlamentaria, fueron unos momentos muy complejos. Yo viví como presidente de la Asamblea el 11-S. Justamente una semana después del 11-S teníamos nuestra sesión en Canadá y en Ottawa. Y entonces en esa sesión vimos como el 11-S había golpeado con tal intensidad, no solo a la sociedad norteamericana, sino al mundo, que allí los que venían a esa Asamblea y los que venían de otros países que no eran de la OTAN, y por ejemplo los rusos, los parlamentarios rusos, emitieron y firmaron con nosotros un comunicado de condena de los atentados, de solidaridad con Estados Unidos y con el pueblo norteamericano. Fue un momento de máximo encuentro, fue un momento de un acercamiento tremendo. Y conseguimos nosotros, a través del trabajo de la Asamblea Parlamentaria, crear un Consejo Parlamentario OTAN-Rusia, que permitió acercar y entender y reunirnos de manera específica para tratar, por ejemplo, sus visiones negativas sobre la ampliación y nuestras visiones que eran comprensivas de su posición y que al mismo tiempo les explicaba que había que respetar el derecho de los países a elegir su propio destino. Cosa que estar en el acta de Helsinki firmada en el 75 por todos, incluida Rusia. Y eso también nos llevó después a crear otro foro, cuando la OTAN y Rusia decidieron crear un ámbito a 28, donde estaban todos en pie de igualdad y hablaban de temas de seguridad, donde por supuesto Rusia no tenía derecho de veto sobre las decisiones de la OTAN, pero se reunían todos en pie de igualdad. Eso lo tradujimos con mucha más intensidad al ámbito parlamentario. Tuvo sus picos, tuvo sus momentos de crisis, por ejemplo, cuando la crisis de los Balcanes, cuando la guerra de los Balcanes y por la proximidad de Rusia políticamente a Serbia. Pero fue un instrumento de una gran utilidad, fue un instrumento de una gran capacidad y es una pena que posteriormente con Putin, que llegó incluso a evocar la posibilidad de que Rusia se incorporase a la OTAN, como lo había hecho ya Yeltsin, pues decidiera crear en el imaginario colectivo la idea de que la OTAN era un adversario, de que esa OTAN que ha cambiado de naturaleza y que ahora tiene solo 65.000, tenía en enero del 21, 65.000 soldados desplegados en Europa, norteamericanos, pues era una amenaza para Rusia. Nadie amenaza a Rusia. Lo que queremos es una Rusia que sea un socio de Europa en esa seguridad y en esa estabilidad europea. Y Rusia ha roto desde 2014 todo el camino que se había recorrido, todo el avance que se había producido. No quiere reconocer esa transformación que se produjo en la OTAN, en la naturaleza de la OTAN. Y ahora la OTAN, precisamente por esa actuación violenta, brutal, salvaje de Putin en Ucrania, está revisando su propia naturaleza y se está viendo obligada a volver a dotarse de capacidades, no solo de capacidades, sino también de conceptos estratégicos, defensivos, ante la agresión de Rusia a Ucrania y ante la amenaza que supone, no solo para la seguridad militar de los países de la Alianza Atlántica, sino también para la seguridad social, económica, la estabilidad, lo estamos viendo con los precios de los combustibles, lo estamos viendo con los alimentos, etc. Eso es lo que está consiguiendo Putin y lo que ha destruido de todo lo que se había construido en los años anteriores. Muchísimas gracias, Rafael, por haberte sumado a este proyecto. Ha sido todo un placer.